se esta se esta se esta poniendo estos fogosos verdad verdad que si pero nada o sea vamos vamos a bregar que es esto esto es una tiche que yo me quise comprar que es esto esto es un gorito que yo me quise comprar porque yo voy a la vida mi gente ya sabes donde llegan a la vida yo me pongo bueno bien un saludo comercial de aquí de parte del cangri cuando hablas para el piso muy bien te sigo a fuego muy bien te espero que les guste este vídeo que los pocos ya tú sabes que el cancro cangri cuando le meten a mi deposo y algunos comentarios que me tienen o sea vamos a entendernos vamos a entendernos una gente viene y me dicen cangri juega mundial mi gente yo trabajo o sea yo no tengo tiempo yo vengo venga vamos a jugar hoy tengo tiempo venga vamos venga me siento una hora y venga lo que salga eso es lo que salga pues entonces así soy yo o sea venga vete tengo una horita libre pues venga vamos a grabar esto es lo que salió yo no puedo decir más nada o sea tienes que entender que el cangri para no se olvide suscribirse a mi canal darle a like que estamos creciendo estamos creciendo a fuego mi gente si les gusta actividad no se olvide suscribirse a mi canal darle a like espero que les guste este vídeo y vamos rápido rápido vamos a ver una de venencia una de venencia vamos a empezar estos costos con benicia vamos a ponerse ap apretamos con carma en benesia a y me encantó en benesia un nivel de 187 con un happy birthday brother y verde tuyo voy a romper ahora mismo muy bien muy bien que una muy bien que número 13 con calma vamos a pensar vamos a pensar que podemos echar me parece bien este 15 el quincecillo pero de ahí se ve como son patrapas con calma el número 11 pero como sobrecorrido para que se meta detrás del 10 con calma para el 10 ahora sí le metemos al día con calma para sacar el catorcillo fíjate esto me está quedando por eso miente bueno vamos a echar el número 9 porque el 12 está ahora sí 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 el 9 se ve ya seguimos a fuego vamos a tratar de echar 9 y después del 9 el 12 para echar el número 14 y el 8 en el medio en el medio con calma vamos a seguir aquí seguimos aquí con calma y le damos hoy viento bien duro no a padre y parte duro para ver si se ve el 14 ahora sí le meto al catorcillo para hacerle de nuevo después el horchillo con calma para atrás vale para atrás o duro para echar el 8 en el medio porque el 8 tocó al 5 pero nada vamos a ver si lo podemos echarle en esta mesa y esto estaba fosso y esto se encuentra sí sí nada mal piso con calma el cangre en la casa seguimos a fuego con calma ya tengo 11 partidas de aquí bueno pero vamos a jugar ya nos cansamos darme si vamos a la otra una de 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 daya rodeo de 10 millones para cambiar tú sabes que llevamos a posos para cambiar esto para cambiar porque a mí me gusta cambiar o sea huevo por un 317 de nivel estamos jugando aguante poderosa un hombre un señor que sabe que los señores la meta en fogoso tiene 80 puntos 90 billones recargamos el taquillo porque ya esto se está poniendo el fútbol son un papá me ya tenía una nueva al punto si es duro a mí no me puede perder aquí porque yo lo trato de echar a las toallas de chate el novita con calma le metemos el obviamente el número vamos a tratar de echar uno para echar el 2 el 2 el 2 con el 9 el 2 con el 9 me parece bien el 2 con el 9 el 2 con el 9 y ahí está bien ahí está bien hay que hablar bien duro bien duro bien duro bien duro pero pero y el cangri y nada más el piso seguimos fuego le estoy dando por el piso el cangro los cangri en la casa 10 millones más 10 millones más 10 millones más 10 millones más 10 más venga venga 10 más con mal un nivel 172 con calma con mal 7 por 7 victoria de racha ganadora este hombre nunca ha perdido se tomó con el cangri a tapita tomarte conmigo y esto está como como limber como comer su lima el de mantecado porque mantecado cangri no puede decir coco porque el primero que me salió 4 partidas seguidas vamos a una de berlin de berlin me está quedando estofoso con ananta de un nivel 136 anantan zagatú en el 45 puntos 95 pero yo me están tocando gente billonaria gente billonaria obviamente gente experta recargamos el taquillo con frenillo recargamos el taquillo para con calma bueno va a romper obviamente vamos a ver que rompa con calma no le tiene miedo a nada para me echó una me echó una me echó el 2 está en vivo ahora esto sí que esto no es esto lo que antes que echeve puedo hablar puedo mirar pues mirar ustedes un saludo antes que todo ya está tirando ahora la que tire un primero primero que todo un saludo comercial a toda mi gente espero que llegó la vida el cangre los cangres sigue aplastando ya tienen que entender obviamente y bueno ss2 está fuegoso si lo he hecho pues puede ser que tengamos la posibilidad pero acuérdate que esto está a fuego mientras gracias por todos sus apoyos de la ley al vídeo por favor si les gustó de la un like y suscribirse a mi canal miente que obviamente que el cangre es cangre se mete y seguimos a fuego y la única alternativa ya tengo tengo una posibilidad aquí donde está el 1 y el 6 el 9 está en el medio y si no te preocupes por eso estás 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 mal estás muy mal vamos a ver bueno puede ser que no puede ser con tocar ahora puede ser no te dije que lo vas a tocar que puede ser que saques el 9 si no lo sacas te jodiste te desgraciaste a mí no me voy a fallar con calma vamos a echarte sencillo vamos a echarte el cuatrillo pero te lo voy a echar como sobrecorrido para echar después el 3 porque el 4 es que me está poniendo fogoso le echamos el 4 con calma y para encontrar y ahí está bien ahí está bien me parece bien ahora le echamos el número yo creo que el 1 el 3 del 1 el 1 el 1 está bien el 1 está bien para atrás un poquito y se cargamos el taco yo lo recalgo 20 millones de veces con calma después le echamos obviamente el 3 que dimos la echamos el 5 obviamente me tiene fuego pero vamos a ver porque le bien duro a ver si se va no 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 para los para atrás para que quede detrás del 5 para que quede detrás del 5 y me está quedando esto a fuego bueno viviente con calma vamos a echar el 5 sobrecorrido para echarle el 7 este es sin frenillo con calma para el cabo maría me está gustando esto está ganando fogoso bueno y después echamos el 7 y ese 8 me tiene a fuego y el cangre de los cangre y el medio para ahora sí ahora para de la boca blanca para atrás para frente y bueno y este otra vez berlin black espero que yo saca para ti vamos a subir el vídeo a esto para como nosotros sacamos yo y yo pero es que están echando una una por lo menos si es que ahora es que una sí bueno mi gente con calma ya tú sabes que el cangre los cangre le mete a fuego vamos a pensar echamos menores vamos a pensar vamos a pensar que podemos hacer aquí para bandas y ahora las mayores para con calma las mayores bueno con calma después le echamos obviamente vamos a tratar el 15 que está pegado le echamos al 15 a los mayores están movientes tan 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 casi pegaditas todas que este 9 que está ahí el 9 está y me toca preocupar por eso muchas obviamente el 9 que va a preocupar el número el número 10 con calma y el 9 el que me tiene pozo y ese hay que preocuparse que me preocupa por el 9 muchas número el número 13 como sobrecorrido duro para atrás para que quede detrás del nuevo amor y si no les tome está cada año a fuego muy bien con calma le echamos el nuevillo que me tenía loquillo con calma para atrás para pachar después el uncillo y hasta esto me está gustando como me está quedando hay que omitirlo me está quedando fogoso y le metemos con calma con calma hay papá hay como como el sueño de ese año y ahí vamos para atrás pero ha echado de banda porque para que me quede detrás del 8 con calma me quedo bien 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 en el medio espero que no se están aquí como era para atrás que no se me crea que no se me crea que no me cannes está mal pedo de damos corazón el cangre se va a darle para atrás mienta no se olvide de suscríbete a mi canal darle albanito al canal ¡No!